Eh, aquí. Jajajajajajaja, ay! No te separamos, a los niños de los gramos. ¡Alección de la hora de primera! ¡Ojayo y los disuelos! ¡Vamos arriba, rompe! Y yo estoy aquí para que me expliquen ¿Qué le pasa a usted? Quédame, tírate, flores te diré. Necesito que me expliquen Necesito que le falta a usted Necesito que me tiraste, flores te diré. Que tú me gustas así Que tú me gustas los fly Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá que tú seas mi vida Que tú me gustas así Que tú me gustas los fly Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá que tú seas mi vida Si tú vienes, tú porque eres tan arica Ay, si lo que quieres compartir contigo Yo sé qué hace que tú te recitas Que te explique a ti que es el castigo, vamos que todo está bien, hazme caso, revirtamos esta noche, hazme caso, confieso, nos vamos, vamos, vamos. Y yo estoy aquí pa' que me explique qué le pasa a usted. Pérame, tírate, no es aquí. Si yo te quiero, si yo te adoro, nene. Pérame, tírate, no es aquí. Es que tú me gustas, sí, es que tú me gustas el fly. Ojalá, ojalá, ojalá que tú seas mi mai. Es que tú me gustas, sí, es que tú me gustas el fly. Ojalá, ojalá que tú seas mi mai. Se me perdió en tu mirada el sentido de la vida. Se me perdió en tu sonrisa la razón de mi existir. Solo quiero amanecer acariciando tu pelo. Y si no es mucho a pedir, déjame llevarte al cielo. Tú no digas nada, que mi novia no sabe nada. Y si no es mucho a pedir, déjame llevarte al corazón. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Esta noche me la paso perdiendo. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Y me fui con el mal. Y esta noche me la paso perdiendo. Ay, parándote de la silla. Pero te apunto con la mano pa' arriba. Mano pa' arriba todo el mundo. Esta noche me la paso perdiendo. Oye, cuando se unen estos dos, el planeta se calienta. A mi lo mismo me va, 880. Recuerda que si tú lo pillas, te la llevo entera. A mi lo mismo me va, 880. A mi lo mismo me va, 880. A mi lo mismo me va, 880. Recuerda que si tú lo pillas, te la llevo entera. Recuerda que si tú lo pillas, te la llevo entera. A mi lo mismo me va, 880. A mi lo mismo me va, 880. Que se revuelva a Cuba. Que se revuelva el mundo. A mi lo mismo me va, 880. Ay, estos son los cuatro. Alessandro de La Habana de Primera Recuerda que si tú la picas te la llevas entera Directamente desde el cuartel A Tule José Carlos Pretorio Haciendo lo que sabe hacer Vamos